Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris, yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida, y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco, y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees Amor, y tienes tu correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir